Los Bobby's Entertainment y Mama Juana Café presentan Este viernes primero de mayo en la gran bota de Patterson Mama Juana ¿Qué gusta esa barba para vivir? Alma Jimbe de la bachata Anthony Santos Si fracasó mamá Su primera presentación en New Jersey tenía que ser en Mama Juana Café Una vez me quedé Este viernes primero de mayo Tocando toda la noche en concierto Anthony Santos Según el muchachín Información 862-336-1515 917-518-5224 Mama Juana Café 177 Tercera Avenida en Patterson Hace tiempo me gustaba